Si la lagartija se mete en algún tipo de problema, por ejemplo, cuando alguien intenta comerla, la lagartija puede perder fácilmente su cola. Pero esto ya lo sabías, ¿verdad? Así que, este es un gecko diurno de Madagascar llamado Señor G, y un día su dueño lo vio arrancarse la cola. O mejor dicho, primero el Señor G aparentemente se cayó de una rama dentro de un terrario o algo así, y se lastimó la cola. Había una marca en las escamas que yo llamaría un moretón. Al día siguiente, el gecko se arrancó la parte dañada de la cola, y entonces… se la comió. No estoy bromeando. No solo la arrancó, sino que la arrancó intencionadamente y se la comió. Eso fue… raro. ¿Por qué haría algo así? Sí, la gente también hace cosas raras a veces, como morderse las uñas, por ejemplo. Pero ¿no se muerde en todo el brazo? A diferencia de los hábitos humanos, hay una razón práctica para que los lagartos se coman su propia cola. Por absurdo que parezca, la cola es algo así como una despensa del cuerpo. Algunos lagartos almacenan allí hasta el 60% de las reservas de grasa. Los eslizones, que pueden sobrevivir 35 días sin comida, mueren de hambre en 24 días y pierden la cola. Los gecónidos pueden sobrevivir sin comida durante 90 días, pero sin cola apenas llegan a los 50. Por eso, muchos lagartos que han perdido la cola intentan encontrarla y comérsela después para recuperar fuerzas. Por cierto, la caída de la cola es una decisión consciente del lagarto, no se cae sola. La cola está formada por varios segmentos, como un juego de construcción, y se cae solo en las uniones. Incluso diría que se desprende, como si una parte de la cola fuera un adaptador insertado en otra parte, el enchufe. Hay una pregunta razonable. Si la cola está diseñada intencionadamente para desprenderse y luego volver a crecer, ¿hay algún límite para ello? ¿Cuántas veces puede un lagarto hacer este truco? En la naturaleza, una lagartija vive en promedio de 4 años, y volver a crecer la cola de nuevo lleva, en promedio, unos 4 meses. Esto significa que el número máximo de veces que una lagartija puede hacer crecer su cola es de 12 veces. Pero aún así, depende de la especie del lagarto, de su salud y del entorno. A diferencia de la cola antigua, la nueva cola está formada por músculos y cartílagos que se unen a los restos de las vértebras. Las lagartijas no pueden romper el cartílago en cualquier lugar conveniente. Como he dicho, esto solo ocurre en las articulaciones. Por lo tanto, cada nueva cola caída se romperá cada vez más cerca de la cabeza. Al final, el lagarto desaparecerá. Ahora imagina que la lagartija está muy hambrienta y decide desprenderse de su cola para luego comérsela. Y esta es su última cola. Por eso es frecuente encontrar lagartijas con cola que no ha crecido del todo. O lagarto sin cola. Por ejemplo, una lagartija con los nervios dañados en la base de la cola no puede volver a crecerla. Así que no tiene más remedio que adaptarse a un nuevo estilo de vida, y esto puede ser muy difícil. Es decir, por supuesto, perder la cola es mejor que morir. Pero todavía hay muchos contras. Eso es bastante difícil de entender para alguien que nunca ha tenido cola. En primer lugar, la cola mejora el equilibrio y la maniobrabilidad cuando el lagarto camina. Si la lagartija sube a los árboles, la cola también funciona como una extremidad adicional. Sin cola, la capacidad de búsqueda de alimento de la lagartija se ve muy reducida. Hay que tener en cuenta que la cola almacena los nutrientes, lo que significa que el animal empieza a pasar hambre cuando se desprende de la cola. Algunos lagartos pierden su capacidad de nadar. También le resulta difícil mantener una posición de liderazgo entre sus congéneres y encontrar pareja. A veces, incluso pierden la capacidad de reproducirse, y si ponen huevos, la hembra sin cola pone menos, porque necesita energía para volver a crecer la cola. En general, es una vida dura. Naturalmente, no todo el mundo puede soportarla. Por cierto, ¿sabías que las lagartijas jóvenes de muchas especies suelen tener la cola azul brillante? Y sus padres ni siquiera tienen que darse cuenta de que sus hijos están pasando por una fase de adolescencia. Este color fue elegido por la propia evolución. Cuando los posibles depredadores atacan a las lagartijas jóvenes, la atención del depredador se desvía hacia la parte desechable del cuerpo que puede volver a crecer. Eso tiene sentido, pero ¿por qué el color azul? Sobre todo porque las colas azules han evolucionado de forma independiente en varias familias de lagartos. Los científicos analizaron las regiones habitadas por los lagartos con cola azul y descubrieron que los principales depredadores allí eran mustelas o serpientes. Es decir, animales que son especialmente buenos para distinguir el color azul, lo que significa que definitivamente reaccionarán ante él. De hecho, es muy posible distinguir una cola original con vértebras de una cola regenerada. En primer lugar, su color puede ser diferente del resto del cuerpo del lagarto si la cola ha sido cambiada recientemente. En segundo lugar, hay músculos completamente diferentes dentro de la nueva cola. La cola original está formada por fibras cortas y de contracción rápida, mientras que la nueva cola está formada por músculos más largos y de contracción lenta. Mientras que la primera versión de los músculos aumenta la velocidad y la agilidad del lagarto, la segunda solo añade resistencia. En resumen, no es tan útil, pero, como ya te has dado cuenta, es mejor tener al menos algún tipo de cola que ninguna. Pero no todos los lagartos se desprenden de la cola, y puedes ver por qué. Después de todo, ¿cuál es el objetivo de este truco? Distraer a la fuente de peligro para que escape mientras mira la cola que tiene delante. A menudo, la cola mudada también se retuerce, provocando un verdadero interés en el depredador. Por eso, solo las especies de lagartos muy rápidos mudan la cola. Para los lagartos lentos, esto no tiene sentido. Bueno, vale, te has desprendido de la cola, ¿y ahora qué? ¿Te alejas tranquilamente? En realidad, tengo que confesar que el hecho de que los lagartos puedan perder parte de su cuerpo siempre me ha sorprendido. Pero de hecho, esta no es la única estrategia de supervivencia increíble que se les ha ocurrido. La especie Gecolepis megalepis, que vive en Madagascar, no solo se desprende de su cola, se desprende de su piel. Todo gracias a una capa especial de células en, digamos, la base de la piel. En un intento de librarse de las garras de un depredador, esta salamanquesa puede cortar las escamas a lo largo de esta capa y escapar. Es decir, deja literalmente sus escamas al depredador, que consiste en segmentos muy grandes. La salamanquesa solo tarda unas semanas en regenerar las escamas, así que en realidad no es una estrategia tan mala. Por cierto, el científico que investigó la inusual especie solo consiguió atrapar a una salamanquesa. El resto fue demasiado rápido. Simplemente se desprendieron de sus escamas y huyeron. Y sí, estoy de acuerdo en que una salamanquesa sin escamas parece un filete de pollo crudo. Aunque probablemente no lo sepa. Varias especies de abaniquillos nativos de América Latina y el Caribe dan un salto de fe hacia el arroyo más cercano cuando están en peligro. Pueden permanecer allí hasta 18 minutos, esperando a que la tierra sea segura. Ni siquiera tienen que aguantar la respiración. Los abaniquillos han aprendido a crear equipos de buceo. Bueno, más o menos. Estos lagartos exhalan y crean una burbuja gigante que se pega al borde de su hocico, que está cubierto de escamas que repelen el agua. Cada vez que inhalan y exhalan, la burbuja de aire se expande y se contrae como un globo pulsante. Funciona como el rebreather que utilizan los buceadores. Exhalan y luego inhalan utilizando el oxígeno restante. Por supuesto, poco a poco, la cantidad de oxígeno disminuye. Razón por la cual los abaniquillos pueden permanecer bajo el agua durante un tiempo limitado. Los lagartos Anolis scriptus, emparentados con las especies que utilizan el equipo de buceo, se pueden encontrar en las Bahamas y en las islas turcas y caicos. Y… pueden sobrevivir a un huracán. Y no solo sobrevivir, sino asegurarse de que incluso el viento más fuerte no los arrastre en una dirección desconocida. Los científicos saben relativamente poco sobre el comportamiento, la dieta, el aspecto o las preferencias de hábitat de estos lagartos. Pero hicieron experimentos y observaciones, y descubrieron que esta especie evolucionó con una intención específica de sobrevivir a los huracanes. Para entenderlo, los científicos tuvieron que atrapar a 47 lagartijas, ponerlas en una espiga de madera y encender el soplador de hojas, aumentando gradualmente la velocidad del viento. Y los lagartos aguantaron. Bueno, durante un tiempo. Después, los científicos analizaron los resultados y descubrieron que los individuos más aptos tenían grandes almohadillas pegajosas en los dedos, así como patas delanteras largas pero traseras cortas. Lógicamente, estos individuos son los que sobreviven en los huracanes, lo que significa que habrá más de estos lagartos. La salamanquesa común tiene la capacidad de cambiar de color para adaptarse a su entorno y evitar ser detectada por los depredadores. ¿Y qué tiene eso de especial?, te preguntarás. Y tendrás razón, porque muchos animales utilizan este disfraz. Pero las salamanquesas ven con su piel. Si les vendas los ojos, siguen cambiando de color como si nada les molestara. Si les dejas los ojos abiertos, pero les vendas los torsos, el disfraz ya no funcionará. Esto se debe a que la piel de las salamanquesas está repleta de proteínas sensibles a la luz, conocidas como opsinas. Cuando la luz entra en los ojos, las opsinas de la retina reaccionan desencadenando reacciones químicas que envían señales al cerebro. Lo mismo ocurre con las salamanquesas, solo que, a excepción de los ojos, las opsinas están por toda su piel. Los investigadores creen que pueden reaccionar a los niveles de luz circundantes y ajustar automáticamente el color de la salamanquesa. La propia salamanquesa no tiene que hacer nada más. En sentido estricto, no es una adaptación única. Las tilapias y las sepias también lo hacen. Pero como ves, la capacidad de pensar con la piel independientemente del cerebro es más esperable en peces y cefalópodos que en lagartos. Los lagartos son, bueno, más cercanos a los humanos después de todo. Algunos lagartos se centran más en la defensa, digamos, de los enemigos internos. Los eslizones prasinoaema son criaturas únicas porque son completamente verdes. Tienen sangre verde, huesos verdes, tejidos, incluso una lengua verde. Ningún otro vertebrado tiene sangre verde, al menos no el conocido por la ciencia. Todo ello debido a la increíble concentración del pigmento biliar biliverdina, que procede de la hemoglobina descompuesta. La biliverdina es extremadamente tóxica. Incluso una pequeña cantidad en la sangre de un ser humano provoca daños en el hígado y puede provocar la muerte. Pero los eslizones están bien, incluso con la sangre verde. Parece que han evolucionado específicamente para tolerar la biliverdina, porque puede proporcionar protección contra el plasmodium, el parásito que causa la malaria. ¿Estarías de acuerdo en volverte verde así por razones de salud? Personalmente, no estoy seguro. Ahora echa un vistazo a este simpático lagarto. Las salamanquesas Coleonix variegatus pertenecen a la familia de las salamanquesas, que según el Dr. Malachi Whitford, son los animales menos intimidantes que probablemente hayas conocido. Pero en cuanto esta salamanquesa ve un escorpión, se pone en modo furioso. La salamanquesa agarra al escorpión y lo sacude muy rápido y muy fuerte, decenas de veces, golpeando también a la presa contra el suelo. Es como si esta salamanquesa estuviera audicionando para Mortal Kombat. Además, la salamanquesa Coleonix variegatus hace esto solo con los escorpiones. En primer lugar, la sacudida inmoviliza a la presa alrededor del 40% de las veces. Y segundo, sí, los escorpiones casi siempre consiguen picar a las salamanquesas, pero es bastante difícil inyectar una gran dosis de veneno cuando alguien te sacude como un loco. Así que es una especie de forma de hacer la cena lo más segura posible. Romperla antes de que la cena te mate. Pero mi adaptación favorita de los lagartos a su dura vida es, por supuesto, baile sobre la arena caliente. Si tienen que esperar demasiado tiempo a una presa bajo el sol, los lagartos del desierto siguen levantando las patas para no quemarse. Y parece que intentan seguir las tendencias. Acelera el vídeo, elige la música adecuada y lo verás. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.